La gente de Colón Yo te regalaba todo, todo lo que me pedías Y además tú me reclamas y te das a la vida Pero tú que me has dado falsas promesas de amor Pero tú que me has dado golpes en el corazón Yo te regalaba todo, todo lo que me hiciste y no olvidas Y te olvida tu amigo, porque tú no lo querías Pero tú que me has dado promesas de amor Pero tú que me has dado golpes en el corazón Pero tú que me has dado promesas de amor Pero tú que me has dado golpes en el corazón Tiro, 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 tiro a shad' ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Me hablaba tú Con mi madre discodía Me quería abrir los ojos Perdóname, madre mía Para sanar las heridas Voy a buscar otro amor Te arruinaste mi vida Golpeando mi corazón Pero no ¿Quién pensaba? Todo lo perdí conmigo ¿Quién pensaba? Todo lo perdí conmigo ¿Quién pensaba? ¿Cuántas promesas de amor? Pero no ¿Quién pensaba? Todo lo perdí conmigo